Estas a mi corazón, estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor. La neta, trae una voz chingonona, la neta, y quería traerlo de entrevista a entrevistarlo a mi compa, ¿cómo está? Al putazo. Y aquí estoy, compadre. Aquí estoy bien feliz y bien contento de estar contigo, Manu. Vale, pues. Y me gusta el proyecto que traes. No, muchas gracias. A ver, pues, hay que empezarle con una pinche rola acá. Dale, vámonos. Tragos amargos. Dale. Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón, estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Eso, compadre. ¡Qué bárbaro! ¡Te alientas! La verdad es que, compadre, igualmente, pues, la neta, usted trae un pinche bozonón, la neta, que cuando escuché su álbum, con el disco que tiene ahí en YouTube, me quedé, o sea, me quedé sin palabras, la neta. Y, este, por eso mismo, también quería entrevistarlo a usted. Y, pues, empezando, ¿cuánto más o menos? Bueno, al principio, ¿de dónde viene, viejo? Yo vengo de aquí, radico en Los Ángeles. ¿Radica en Los Ángeles? Los Ángeles, sí. Pero soy de Jalisco, orgullosamente de Guadalajara, Jalisco, el pueblo se llama Catíc, Jalisco, orgullosamente. ¿Nació allí, compadre? Sí, yo nací allá. Órale, órale. Jalisco, pero tengo, radicando en Estados Unidos, que será 20 años. 20 años. Pues, su chingada madre, casi los que tengo vivo yo. Exactamente. No, y, 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 y desde temprana edad empezó con esto de la música, o, 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 como que se fue dando esta, la artisteada, como que. La artisteada, fíjate que, yo llegué a este país, yo era mesero, lavaplatos, cantinero, ayudante de meseros, o sea, le hice de todo, mano, eh. Ya que surgió un, un concurso de canto. Y un camarada dijo, este compadre canta, porque en ese restaurante donde yo trabajaba había dos músicos. Y siempre en la noche salíamos y me sentaba con ellos y me cantaba unas dos, tres rolas. Que andaban, andaban allí de weep a ellos. Ajá, me voy a hacer el paro, órale. Y todos los clientes del restaurante y los dueños del restaurante, a ver, que cante Osvaldo, que cante Osvaldo, a ver, cántate una canción, ¿no? Y ahí empezaba yo a cantar con ellos en el restaurante, todo el rollo. De repente, un cliente supo de un concurso de canto y fue y me escribió. No sabe cuál concurso era. Se llamaba La Mejor Voz 2014, en Hollywood. En Hollywood. Entonces fue y me escribió, ni me preguntó, así ni me preguntó, nomás llegó y... Y le digo, Osvaldo, aquí ya te puse aquí. Sí, ya estás escrito. ¿Cuándo es todos los martes? ¿Vas a ser todos los martes? Tú vas a ir a cantar todos los martes, porque cantas bien. Ah, pues primero no me gustaba la idea, pero ahí voy, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Que iban saliendo cinco personas y Osvaldo López se iba quedando entre los diez. No. Otro cinco y Osvaldo López se quedó entre los cinco. Y al final, pues se quedó en el primer lugar, ¿no? No, no, pues qué chingón, la neta. Primer lugar y por mayoría de votos y por todo. Fue muy padre, ¿no? Fue muy padre el apoyo de la gente. Después llegó al siguiente día, Osvaldo López ya estaba en entrevistas en radios, estaba en YouTube, en YouTube, a todo lo que daba, ¿no? Y en Facebook. Sí, sí, sí. El ganador y el ganador de la Mejor Bolsa 2014. Ya llegó mucha gente, quería trabajar conmigo. Llegó Antonio Arriola y con él hice el primer disco. Él me dijo, yo te lo voy a hacer. Yo te lo voy a hacer y aquí está. Y la mayoría de las canciones eran canciones de él. Ok, ok. Eran canciones de él, todas las canciones. Entonces él dijo, yo quiero que salgan en una voz bien, ok. Me puso, sí tuve mucho alcance de la gente, mucho, mucho alcance de gente, pero como te dije hace ratito, es bien difícil salir con canciones inéditas. El problema es, bueno, también uno como usted en ese tiempo, de seguro no conocía ni a diferentes músicos, ni a integrantes de banda, ni a promotores, ni disqueras, ni nada. O sea, usted nomás iba a lo que usted sabía que era lo que es cantar, ¿verdad? Entonces, se pone bien difícil porque aparte de que tienes que tener conexiones, también tienes que portar dinero, tienes que portar, o sea, aparte en ese tiempo, como usted dice, era lavaplatos, era mesero. Aparte tiene que portar tiempo. Exactamente. Tiempo que a lo mejor uno trabajando un trabajo, you know, constante no tiene y todo el desmadre. Entonces, este negocio pues es un sacrificio. Es un sacrificio, la verdad. Y pues ya teniendo esos contactos que se le presentan a usted, ya se le facilita un poco más lo que es grabar y empezar a promocionarse usted mismo, ¿no? Exactamente, compadre, pero no me hables de usted. No, no, güey. Háblame de tú, amor. ¿Por qué me anda hablando de usted? Díganle, hombre. No, pues, háblame de tú, güey. Es que habla con respeto, ¿ves? Con respeto. Porque no me conoce, no me conoce. Estamos, somos de la edad, hombre. No, pues. Entonces, mira, es bien difícil, brother, llegar y salir uno solo, o sea, a ciegas, como quien dice él, ¿no? Porque no conoces a promotores y hay mucha gente afuera que te van a prometer el cielo, la luna y las estrellas. Y a la última te salen con cualquier cosa. Exactamente, gente. Para no quemar a nadie. Cualquier negocio, jefe. Exactamente. Simplemente es un negocio. La música es un negocio, un business. Que tú ya lo sabes también. No, pues sí. Ya lo sabes. Entonces, ahorita, gracias a Dios. Mira, gracias a Dios. Yo siempre digo, haz cosas buenas y te van a pasar cosas buenas. Exacto. Entonces, haz el bien y siempre, siempre vas a tener el bien. Sí, sí, sí. Y como usted tocó un tema muy importante, que es en este negocio siempre hay quien quiera hacerte, no hacerte daño, pues, pero jugarte chueco. Que te prometa, ¿sabes qué? Que te prometa. Dame, simplemente, dame cinco mil dólares y tu canción va a sonar en todo Estados Unidos. No. No, pues. Ahí te va la feria. Se escucha bonito. Sí. En una semana está sonando. Espera la semana y tú te levantas a las seis de la mañana. Ya estoy en todas las radios. Ya estoy. Y pues no está. Uy, dame chancita, pírate, dame chancita. Dijeron que siempre no, que la semana que viene. Y que esto y que lo haces. Y puras largas, así pasa, ¿no? ¿Le ha tocado a usted? Ah, pero mira, no me ha pasado. No me ha pasado, gracias a Dios. No me ha pasado nunca, pero ahorita, bendito Dios, llegaron a las redes sociales. O sea, que llegó TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, que llegaron a ir. Ahora sí ya. El artista que tenga talento, ahí va a salir. Ahí va a salir. Porque la gente es la que manda. La gente dice, él va a ser artista y él no. O sea, da a reconocer ahí de volada. Exactamente. ¿Quién es quién? Como quien dice. Exactamente. Si cantas y le caes bien a la gente, porque muchas veces sí cantas, pero si a la gente le caes gordo. Sí. Pues te mandan la jodida. Sí, van a ver tu video. Ah, sácate, ¿no? Sácate. Otra cosa. Ahorita estamos en una era que si no cantas, pero estás guapo, ya la hiciste. ¿Cierto o no? Oye, el Gio, ponte a cantar, güey. ¿Qué? Gio, aviéntate a cantar, güey. Aviéntate a cantar, güey. ¿Qué te hagas famoso? No, en serio. Estás carita y ya pegaste. Ya pegaste, sí, sí. No has mirado un chingo de güeyes bien caritas y dices, ay, cabrón, este güey. ¿A poco canta? Pues no canta, pero está carita, tiene cuerpo. Ah, todas las viejas atras del día. Ay, hasta le gritan. No, pues con razón no la he hecho, güey. Estoy bien jodido de cuerpo y de cara. No, y bueno, tocando el tema también de cuando usted, bueno, cuando tú. Cuando tú. Exacto. Bueno, cuando empiezas a tener estas conexiones, a que ganaste el concurso y todo el desmadre, ¿cómo, cuál es el siguiente paso? ¿Qué sigue de ahí? O, 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 ¿quién te contrata? ¿Quién, o con quién estás firmado? ¿O, o, 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 o quién te contacta para, hey, saber qué, quiero, you know, cómo es, cómo es que sucede ahí? Mira, ahora sí, como dicen en mi tierra, voy a resumir esto en cortito, ¿no? Porque todo es un proceso. Porque para tú llegar a las conexiones, a las conexiones grandes, tienes que trabajar. Trabajar, tienes que trabajar, pan, 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 y va llegando porque nada es de la noche a la mañana, ¿no? En cualquier carrera, en cualquier carrera tienes que, tienes que lucharle. Sí. Lucharle por lo que realmente tú quieres. Entonces, me tocó trabajar cinco años, pan, pan, sacas una canción, otra, otra, con video. Y pues nomás no, porque no te conocen, ¿no? Sí. No te conocen. Después llegué a manos de Marco López. Marco López es un representante, pues, ¿quién no conoce a Marco López? Es Rea García Beltrán, al Chapo de Sinaloa, a Mercedes Castro, a Rosenda Bernal, Rogelio Martínez. Entonces, ahora Osvaldo López. Entonces, trae muchos grandes y tiene años en el industrio de la música. Llego con él y se me empiezan a abrir muchas puertas. Muchas puertas. Aparte, empiezo a conocer a mucha gente famosa, mucha gente con poder. Y en el mundo de la música, que dices, esta gente, órale. La trayectoria de esta persona es esta y esta y esta. Me tocó a Osvaldo López, imagínate, cantarle las mañanitas a Paquita, la del barrio. A Paquita, la del barrio, cantándole las mañanitas. Y le canté, creo, la de Hermoso Cariño. Hermoso Cariño. Fue una experiencia muy padre estar en escenarios grandes, abriéndole los escenarios a Graciela. Entonces, es donde empezó Osvaldo López a... A crearse un nombre. A crear mi nombre, exactamente. Y empezaron a decirme, saqué yo una canción, el primer disco se titula El Galán de la Plevada. Yo dejé que la gente me pusiera nombre. Entonces, ya decían, Osvaldo López, El Galán de la Plevada. Así me anunciaban. Me iba a cantar en tal lado, pero después de eso yo canté en todos los eventos habidos y por haber. En todos, en todos. Los festivales, las fiestas, aquí y aquí. Yo canté en todos de gratis. De gratis para darme, conocer, ¿no? Y es lo que mucha gente no ve. Por ejemplo, hay veces que uno va a un concierto, ¿verdad? Hay que poner todos los nombres ahorita de los más grandes. Legado 7 y todo ese pedo. Cuando tú estás abriendo, a veces, ¿verdad? A veces que un grupo está abriendo, la noche. Muchas veces esa agrupación no está ganando. O sea, no le pagan o lo que sea. Pero esa persona está yendo, metiéndole su tiempo, metiéndole su gas, todo lo que viene siendo el vestuario y todo el desmadre para poder. Y lo más importante es su talento. Su talento. Porque tienen talento, ¿sabes? Y entonces van a esos escenarios y pues la gente paga, ¿no? Paga su boleto, su entrada, lo que sea. Y la primera agrupación, por lo regular, va de gratis. Y la gente ve y dice, oh, esta agrupación ya está aquí, ya está ganando el billete. Ya están ganando el mero dinero, ¿no? ¿Me entiendes? Ya están generando mucho dinero. Pero mucho del tiempo no es así. Realmente no es así, exactamente. Y nosotros ya sabemos de esto, ¿ves? Ya sabemos cómo funciona. Así de que no se dejen engañar. No se dejen engañar porque no todo es lo que parecen. Nos pueden ver bien cambiaditos arriba del escenario ya y haciendo un show de poca. Pues él tiene una pura feria. Deja que le mande un mensaje por Facebook. Oye, préstame 20 mil pesos porque... No, 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 no. No trae ni pan taco para la gasolina. Exactamente. Estás pidiéndole que te den para la gasolina, ¿no? Pero así funciona esto del mundo de la música. Pero ¿sabes qué? Lo más bonito es que cantes con el corazón. Sí. Y que hagas lo que a ti te gusta. Haciendo lo que a ti te gusta, lo demás va a llegar a sol. Lo demás llega a sol. Sí. No, y sí, a mí, es bonito que una persona lo vea así, ¿verdad? Hay muchas veces que uno está metido en la música por las razones... Por cuestiones que quiere la fama, el dinero, el todo lo que no... A ver, te voy a preguntar. ¿Tú por qué estabas en la música? No, pues porque... Honestamente a mí, yo estoy porque me gusta la música, me gusta cantar, me expreso entre la música. Es algo bello para mí, ¿me entiendes? Por eso es que yo estoy en esto. El dinero, pues sí, hay veces que entre las tocadas y todo el pedo, pues sí, sí, se genera algo de dinero. Pero por lo regular, el dinero no me motiva a hacerlo, ¿me entiendes? O sea, tú estás cantando y estás cantando como porque te nace el corazón, porque te alegra el alma. Porque me alegra, exactamente. No se supone que porque estoy diciendo esas cosas no me van a querer pagar la última, ¿verdad? No, razas, no. Sí, la verdad, paguen, porque la vida de un músico es difícil. Imagínate tantas desveladas que te das. Andar ensayando. Vete a ensayar con todos los compas y todos van de gratis. A ensayar, a poner su tiempo. ¿Y quién regala su trabajo? Nadie regala su trabajo. Yo digo una cosa, yo voy a una fiesta y me quieren poner a cantar. Pues es un cumpleaños y me quieren poner a... Ah, tú, canta, canta, canta. ¿Por qué, pues? A ver, ¿tú en qué trabajas? No, pues yo soy mesero. Órale, sírveles a todos. Sírveles a todos. Sírveles a todos. Ah, no, pues no. ¿Y tú qué eres, cocinero? Pero hazme una pinche carne acá, bien perrona. Yo, pues yo hago postres. A ver, hazme una gelatina ahorita. Ahorita. Si tú no quieres, también cambia. No, estoy de vacaciones ahorita, estoy descansando. Pues yo también estoy en lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, a nosotros que nos gusta la música, te dicen, aviéntate una rola, te paras y te la metas. Y de volada. Ah, güey, pues te la paras y órale. Te paras y a cantar, ¿no? Pero es bien bonito la música. El mundo de la música, el espectáculo es muy, muy padre. Y sabiéndolo, sabiéndolo vivir también. Exacto. Con presunción. Exacto. Con respeto. Con, con, todo, con moderación. Con moderación. Y siempre, siempre, y siempre yo lo que hago es respetar a, respetar a todo, a todo, a todo, a todo cantante habido y por haberlo respeto. Si canta bien, todos, para mí todos cantan bien. ¿Por qué? Porque están luchando por lo que quieren. Entonces, hay que respetar a los colegas, ¿no? Sí, sí, sí. Cada quien tiene su estilo. Hay que respetar el estilo de cada quien. Sí. A lo mejor a ti no te parece, pero, o como quien dice, a ti no te agrada el estilo o algo, pero pues a alguien más le agrada, a alguien más le gusta el estilo de esa persona. Exacto. Entonces, hay que tener ese respeto y saber, sabes que esta persona se está desvelando, se está esforzando, se está poniendo su corazón en la música y hay que tenerle ese respeto pues que se merece de uno. No vayamos lejos, ahí está el, bueno, se le dicen nombres. Llegó un reggaetonero que dice a toda la gente, ¿y este qué? Este no canta. Este no canta. Pero, ¿sabes qué? Llegó y puso su talento, llegó y puso su estilo. Me imagino que sabes de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Exactamente. No, por ese nombre, pero sí. Puso su estilo y ahorita está hasta la cima el compa. No, 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 y como digo, uno tiene que respetar y por algo es que está donde está, ¿me entiendes? Por algo, pues sí, por algo está donde está y la gente le gusta y necesariamente a uno, si a ti no te parece, pues… Me imagino que, ¿sabes por qué? Porque fue perseverante. Estuvo atrás, 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 atrás de lo que realmente quería, lo que le gustaba y salió adelante. Así de que nosotros, toda la gente detrás, si nos están viendo colegas, también, échenle todas las ganas. Échenle ganas porque, no, no. Aparte, pues también se ocupa tiempo, ¿me entiendes? Se ocupa seguir puchando su sueño. Seguir, no quiero decir empapando a la gente, pero estar atrás de la gente que mira, mira esto. O mira, mira este video, o mira esta canción, esto que saqué, o que hoy subí un video y mañana igual lo voy a subir porque quiero que la gente lo vea. Entonces, hay que seguir empapando a la gente hasta que le guste. Exacto, salud por eso, hombre, salud por eso. Ya oyeron, Raza, enfaden, si los vamos a enfadar. Entonces, cuando empezó usted, tú, cuando empezaste, cuando empezaste a desarrollarte musicamente, empezaste a agarrar poca fama, empezaste a tener los conectes y todo ese pedo, pues obviamente se vuelve muy difícil el schedule del trabajo y la música. ¿Dejaste completamente la música o, digo, completamente el trabajo o le seguiste tratando de mantener las dos cosas? Mira, yo lo que hice, el trabajo donde yo trabajaba, en un restaurante. Entonces, el restaurante es muy, tienes que estar ahí al tiempo, todas las horas, porque siempre hay gente. Entonces, dije, no puedo hacer esto porque me salen festivales, festivales a las 12 del día. Mi turno era de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A 12 del día, este es a las 11 de la mañana, sí. Y no me estaban, no, pues oye, ¿cómo vas a pedir? Vas a pedir cada raza. Oye, todos los días estás pidiéndoles de descanso. Un sábado, un domingo, que está lleno de gente. Ey. Y tú te vas a ir a descansar, pues no, ¿ves? Entonces, yo decidí irme por lo que me gusta. A mí el restaurante me gusta y me apasiona. Pero dije, ¿sabes qué? Dije, ya llegué a un nivel que dije, de aquí ya no va a subir. Entonces, dije, ¿sabes qué? Dale un giro a tu vida. Yo lo que hice, me metí a la música de lleno. Y hasta ahorita, mano, estoy en la música de lleno. Estoy trabajando en mi tercer disco. En mi tercer disco, de hecho, ya salieron dos cortes míos. Salió el primero Sin Tanto Pancho. Ok. La canción yo la escribí. La segunda canción salió Una Historia Más de Mi Vida, que está bien buena esa rola, mano, pero buena esa rolita. Ya también la saqué con video y toda la cosa. Entonces, ando luchándole de eso. Y vamos a poner, mi compa Gio se va a encargar de poner unos links ahí en el video para que la gente que nos está viendo pueda ver esos dos videos. Los videos y si no, también nomás que me busquen en todas las redes sociales como Osvaldo López, con B de bueno, siempre les digo así. Con B de bueno. Con B de bueno. Es que la gente dice, con B de burro, no. Con B de burro, no, 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 no. Con B de bueno, hombre. Sí, hombre. Entonces, esta pregunta va a... Porque hay veces la gente se desespera. Quiere desarrollarse músicamente y a veces no siempre va así. Dura su tiempo, tarda, ocupa mucho tiempo, mucho empeño, el trabajo, pero la gente se desespera y dice, ¿sabes qué? Estoy ganando bien o estoy bien financiadamente. ¿Para qué me salgo de trabajar para seguir una carrera que al último no estoy seguro que me va a dar como lo que es la música? Suele pasar. Entonces, por eso lo estoy preguntando, porque hay mucha gente que, como te digo, está bien motivada para la música, está bien motivada, pero dice, chingada madre, no, 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 no la estoy haciendo aquí en la música. O sea, como tú, lo que quieres decir es como que tiran la toalla. Tiran la toalla. ¿Sabes qué? No, ya, mejor la dejo, no. Y sin saber que están a un pelito. A un pelito de... Exactamente. Mira, así le pasa a muchos artistas. Sí. Y muchos cantantes bien famosos ahorita, el caso de Julián Álvarez. O sea, él llegó y él luchó 10 años para ser Julián Álvarez el rey de la taquilla. 10 años. Pam, 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 pam. Diario, diario. Y no tiró la toalla, mira, velo. Vicente Fernández. Alejandro ya salió ya más tranquilito, ¿no? No, pues sí, sí. Vicente le tocó talacharle desde abajo. Sí, sí, sí. Muchos, muchos artistas que le tocó talacharle desde abajo. Así de que ahorita tú y yo estamos talachándole, talachándole, talachándole. Esperando que llegue el día que la raza convencer a la gente que tenemos talento y que cantamos. Porque lo tenemos, de que lo tenemos, lo tenemos. Exacto. De que esté convencida la gente, pues es otro pedo. Es otra cosa, ¿no? Pero mira, como tú, tiene muchas cantadas, muchas privadas. Sí. Es que a la gente le gusta, ¿por qué? Porque vas a una privada, en la privada hubieron 30 personas, pero de las 30 te contrataron 5 más. Sí. Oye, esa es una chulada. Y de las 5 más te contrataron más y más y más y más. Ya, me voy. Entonces se van creando los contactos. De hecho, por aquí tengo tu contacto. Yo también te voy a contratar para uno. No, pero sí. Desde ahí vienen los contratos, los contactos y todo eso. Pero, pues, honestamente, ¿se le hizo muy difícil a usted? Digo, a ti. ¿Se te hizo bien difícil? ¿Se me hizo difícil? ¿Se te hizo difícil manejar, estando de mesero, con la música? Sí, se me hizo difícil. Se me hizo difícil, por eso actué, por dejar. Por seguir la carrera. Sí. Por dejar el trabajo, el trabajo en un restaurante y venirme a trabajar en la música. Porque la música es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo, ¿por qué? Porque siempre tienes que estar al pie, pam, 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 con redes, con todo. Después, hasta me hice un experto ya en redes sociales. Sí. De tanto estar publicando para allá, para acá, para acá, hacer en vivos. Ya conoce hasta la raza. Me conecto en vivo en Facebook. Ya la raza que me... Eh, ya los conozco. ¿Qué hubo, le? ¿Qué hubo, le? ¿Cómo están? Sí, sí, sí. Y me esperan en su ciudad y se siente bonito, ¿no? Se siente bonito, ya. Se siente bonito. He ido a Jalisco y en Jalisco, en Acatí, Jalisco, llegué una vez a cantar. No, fueron tres veces las que fui consecutivas, tres años, pero la gente estaba, o sea, como dos cuadras, así, de raza, de raza, viendo y cantando conmigo y velando conmigo. No, 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 seguro se siente bien. Entonces, eso es algo, o sea, que sales a cantar y salen, no, 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 chulada. No, no, pues sí, me imagino, pues, que ese es un sentimiento, pues, que se va a sentir. Se siente padre, se siente padre. Hermoso, padre, o sea. Y sabes que yo ahorita aquí, cuando quieras nos echamos a venir un dueto tuyo. No, pues cuando quieras, de volada, que sea. Y cuando estés en un concierto grande, así en el Stay Puig Center o algo, invítame, yo voy y te ayudo a cantar una rolita. No, pues más fácil que tú vayas primero y yo te sigo a ti. Bueno, cuando vaya al Stay Puig, vienes, vienes conmigo y te avisas. Te voy con ti, vienes. Enseña la segundita, ¿verdad? Aunque sea de pinche chicle, pero ahí voy, eh. Sí, o sea, él dice que se arrimes y sabes qué, la unión no es a la fuerza. No, pues sí, sí. Y eso es, hay veces que le digo a mucha gente, porque, pues, este negocio son conexiones. Como cualquier tipo de negocio son conexiones. Es, si no, ser amable con la gente, ser con tus mismos colegas, porque de ahí se viene el trabajo también. Y no nomás por seguir trabajando, pero hay que ser buenas personas con todos. Exacto. Oye, compadre, ¿tú de dónde eres? Nacido aquí en Lámbito. ¿Y tus familiares? No, siempre digo eso porque la gente se queda, no mames, estoy hablando de allá de México. Bueno, mis papás son de Guanajuato. ¿De Guanajuato? De Guanajuato. Ah, pues. De Guanajuato. Pues sí, pues te miraba y dije, este compadre mira como ya del lado de Jalisco, estaba cerquita de Jalisco y tal. No, no, yo soy de ahí, de un ranchito que se llama San José de Peralta, Guanajuato. Un municipio de Abasolo, Guanajuato. Ah, pues yo conozco todo ahí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Bueno, y eso es otra de las cosas que quería preguntarle. Usted dice que es nacido ahí en México, ¿verdad? 100% mexicano. Bueno, pero también lo vi la otra vez que se fue a Tijuana. Sí. ¿Y cómo está esto? ¿Cómo arregló usted? O sea, ¿tiene visa o arregló? No, yo soy ciudadano. Oh, ok. Soy ciudadano. Yo nací en México, pero desde chiquito ya. Mis papás, ya ves, me arreglaron y yo. ¿Y desde entonces puedo ir para allá y para acá y todo el pedo? Sí, exactamente. Yo llegué a este país como de 18 años. ¿De 18 años? Ah, dije, pues ¿sabes qué? Pues soy ciudadano, pues vámonos, hombre. Vamos para allá y vamos para acá. Y llegué, ¿qué crees? Llegué para acá y me gustó el norte. Me gustó el norte y aquí me quedé, sí. Que dijo, ni madre, es que voy para atrás. No, fíjate que ahora cuando voy, como que ya extrañas más esas partes mexicanas que todos lo traemos en la sangre. Sí. ¿Tú no creciste con eso que crecimos nosotros? Sí. Bueno, con lo que crecí yo. Sí. ¿Ves? Que estábamos creciendo con los ayacos. Ayacos. Estabas creciendo y jugando en la calle. Sí, sí, sí. Trompitos y los qué, los... Yo pensaba que querías decir trompitas. Dije, ay, vaya madre. No, trompitos. Estás jugando los trompos. Estás jugando bebe leche, la foul, fútbol. Todo así con los chiquillos, ¿no? Entonces, es muy bonito. Cada que voy, me reúno con todos mis amigos de la infancia. Sí, sí, sí. Con todos mis primos y todos, la verdad, es bien bonito. Es una chulada. No, y, I mean, igual, bueno, o sea, yo no voy a tener la misma circumstance, el mismo, ¿cómo quién dice? El sentimiento que tengo yo. El sentimiento que tiene usted. Porque, pues, igual yo soy nacido aquí, ustedes de allá, y hay veces es... Pero igual te sientes mexicano, ¿no? Pero me siento, honestamente, me siento más mexicano que americano. O sea, igual, y no es por... O sea, I mean, amo este país. Amo Long Beach, donde crecí, donde nací. Pero, pues, hay esas raíces, pues, mexicanas que uno... Igual, siempre estoy con... En el trabajo que tengo, siempre estoy con gente mexicana. Siempre, o sea, el México es parte de mí y hay veces, como le digo, me siento más de allá que acá. Es un sentimiento bonito y todo el pedo, pero nunca voy a tener eso que usted dice. Exacto. Que crecí acá. Ok, pero cuando vas, ¿sí vas a México? Sí. Y cuando vas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te recibe la gente? No, no, allí donde yo soy, me reciben muy bien, ¿verdad? Tengo amigos allí, primos y todo. Y también la parte, la familia de mi mujer, pues, también es de allí, de Guanajuato, cerca de Salamanca, Guanajuato. No muy retirado de donde yo soy yo. Y también allá me reciben muy bien, tengo buenos amigos allí. Los primos de ella, disculpe, los primos de ella me reciben bien, me reciben... O sea, me siento en casa, como te dicen. Y sabes que es una chulada llegar a México y sentirte en tu casa, chulada. Sí, sí, la verdad. Es una chulada y es un agasajo. Yo le digo que es un agasajo llegar y chingarte los cantaritos, los chas. Y de volada, y no, y fíjese que en cuanto llego allá, vamos a unas pinches cervezas y que un cantarito y que una botellita. Las carnitas, exacto, unos camaroncitos. Los tacos y que... No, 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 allá la neta... Como dice Chente, como México no hay dos. No, no hay dos, la verdad. ¿Te sabe la canción? Esa no. ¿Cómo no la que dice? Como México no hay dos, no hay dos en el mundo entero. No, no me sé la letra. Bueno, la he escuchado, pero no, no, no me sé la letra. No te sabe la letra. Me imagino que tú eres más de RBD, ¿no? Así como RBD para acá, ¿no? De RBD para acá, pues no, no. No, no, fíjese que nunca me ha gustado, así como RBD y todo ese tipo. Siempre me ha gustado más con Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar. A mí me encanta la música mariachi, norteño, cerreño, de todo el género mexicano me gusta. Pero así como tipo, eso viene siendo más como rock, ¿no? No, no, no. ¿Te gusta más el regional? El regional. Regional mexicano. No, pero me refiero a como el que dijo RBD. No, ellos son pop. Con pop, yeah, yeah. Eso no. Sí. Casi no me gusta. No te gusta eso. No, no. No, pues ese no creciste con ellos. No, no, no. Pues no. Por eso, tú creciste ya con Justin Bieber. Este compa ya creció con otros. Crecí con Usher y con T-Pain. Sí, ya ahorita Selena Gomez y todo. Selena Gomez, esas son de mis medas favoritas. De Jenny Rivera acá también, tú sabes. Ah, la Jenny Rivera. Estamos en Long Beach. Estamos en Long Beach. Shout out Long Beach. Playa larga. Bueno, este, tienes un tema que se llama Sin Tanto Pancho. Simón. ¿Y qué le dio por componer esa composición o componer esa canción? Esa canción, Sin Tanto Pancho. Fíjate que yo esa rola la escribí en un avión. Iban en el avión. Entonces, al lado de conmigo iban dos vatos. Sí. Dos vatos, pero uno le estaba diciendo al otro, sabes qué, yo voy a ir, la voy a conquistar, le voy a llevar, le voy a llevar serenata, y sabes qué, le voy a decir, porque la neta yo tengo más que el otro cabrón. Así le estaba diciendo todo. Estaba yendo yo la historia de lo que estaba diciendo el vato de la novia. Yo dije, a ver, a ver, escriba una canción. Está basada la historia de este, camarada, ¿no? Entonces salió lo de Sin Tanto Pancho. Por eso la canción dice, nada más para que veas que te amo sin hacerte tanto pancho, voy a cantarte esta noche. A ver, cántale un pedacito. Dice, vámonos, dice, dice, nada más para que veas que te amo sin hacerte tanto pancho, vine a cantarte esta noche. Nada más para que sientas estas ganas de robarte un beso, que no dejan de enfadarme. Solamente no te agüites, no me corras, que ya estando a solas tú tendrás que contentarte. Ahí está. ¡Aplausos, aplausos, tío! Y, bueno, esa composición... ¿Cómo te diré? Lo que me quiere decir es como que Ashton, que salió en el video. Ashton salió en el video. Una persona que no tiene nada que ver con la música, con un boxeador. Shout out, Ashton, que viene saliendo de aquí, de Long Beach. O sea, no tiene nada que ver. Y se... Le encantó la canción tanto para que... Para que tú... Para que tú vayas hasta Tijuana a la primera presentación que tiene él profesionalmente para boxear. Un boxeador, African American boxer, no tiene nada que ver con la música mexicana y nada de eso. Para nada. Pero le gustó tanto la canción. Lo llevó hasta Tijuana para su primer... Para su professional debut. Que bien... Oh, second, second, second. Jill? Jill, fact-checking? Second. La segunda pelea de profesional lo llevó hasta Tijuana. Usted... Tú... Sorry. Te llevó hasta Tijuana para... 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 Para que... Tú habrás... Para abrirle el show. Para abrirle el show. Mira, todo surgió porque a esto no me conocían y yo a él. Entonces, él llegó... Él fue modelo oficial del video sin tanto pancho. Entonces, cuando llegó él, empezó... Había... Había cabras, había chivas, había gallos. Estábamos en un rancho. Y le empezó a gustar la canción. Se metió, y se metió, y se metió, y se metió, y le gustó la canción al grado que cuando fue a Tijuana dijo, yo quiero que vaya Osvaldo con esa canción a cantarme antes de yo salir. Y llegué a Tijuana, yo salgo con la canción, el video atrás, donde sale él, y pues fue un putazo. Fue un putazo. Toda la raza así, oh my God, ahí está Ashton, mira. Todos sus seguidores de él y todo el rollo, ¿no? Entonces fue muy padre. Y yo pienso que esta canción a Ashton le gustó porque Ashton no se anda con tanto pancho. Él subió al ring y a lo que iba, él llegó y pa, 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 de tres putazos chingó al otro. Así nomás. Otro pedo. Así nomás le dijo, sin tanto pancho. Sí, ¿verdad? Sí, ¿para qué tanto? Tin, tin, tin. Y el que sigue, y el que sigue, no, él llegó y sin tanto pancho. La verdad, saludos para Ashton, se nos está mirando y un chingón, un chingón. Y si Dios quiere, nos vamos a ver el 28 también de este mes. El 28 de este mes que también tiene otra pelea programada ahí en Tijuana, igual de edad. En Tijuana, exactamente. Y voy a, un servidor, va a estar también abriéndola ahí, abriendo el show. No sé si va a ser la canción sin tanto pancho, depende de lo que él quiera, ¿no? Sí. Si él me dice, la misma canción sin tanto pancho, la cantamos. ¿Pero cómo estructura todo eso? Me refiero a, 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 ¿qué tienes que llevar? ¿Tienes que llevar banda? ¿Tienes que llevar, o, 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 ¿cómo es que? Mira, lo que pasa, la primera vez que fuimos, pensamos de llevar banda o grupo arriba en el escenario, pero miramos que no había tanto tiempo. No hay tanto tiempo para hacer, para, para los músicos y todo el rollo, no hay tanto tiempo. Entonces, para tanto pancho, no hay tanto tiempo para tanto pancho. Entonces, decidimos actuar yo cantando mejor en vivo, con la pura pista. Con la pura pista. Ajá, con la pura pista, la canción. Y lo que, a Lashon lo que le gusta, que dice, ya verás que después de, de, que después de tantos besos, rendida, vas a quedarte y me dirás que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, que ya no tienes más aguante. Es lo que le gusta a Lashon, no. No, 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 no. Está pesado el compare, saludos. No, pues está chingón. Y, y pues, ¿qué, qué es lo que lo inspira, pues, a, a, a las composiciones, a, a, a poner esa pluma al papel? Mira, yo, yo le escribo, le, le escribo al, al amor, al desamor, a, a, a la alegría, a todo, a todo, a todo, a todo le escribo. Y ahorita, últimamente, próximamente, perdón, va a salir una canción que se llama, se llama la canción, se me fue el rollo, se llama la canción. ¿Ya tiene el nombre? No, no lo tiene. Sí, ya tiene, ya tiene nombre, ya tiene nombre, pero se llama, mmm, ok, cambiamos el tema. Déjalo, déjalo, paro ahí. La rola, párale ahí, por favor, porque la rola, no me acuerdo de la rola. Pero esto es algo muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque usted está, hijo de su puta madre, ¿cómo se llama la canción? Es muy importante, porque a veces, a mí, se me olvidan mis propias composiciones. ¿Por qué? Porque, yo soy una persona que, que, que me gusta tener todo, si es mi composición, si es, o mi trabajo, o lo que sea, me gusta que todo salga, al, 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 al mero putazo. Entonces, mmm, mi bajo, mi bajo sextero, shout out to you, Aaron, mi bajo sextero, hay veces me dicen, no mames, Jorge, ¿cómo es que no te sabes tu propia letra? Porque hay veces, cuando estoy cantando, y me piden, oh, que échate, la de, la de, la de paso, paso para adelante, que es una composición que yo tengo, que me dicen, échate esa, la que tiene en el YouTube, o lo que sea, mmm, échate esa rola, y la tengo que buscar en mi teléfono. Pero, no porque, no, bueno, porque no me sé la letra, pero porque, la arreglé tantas veces, le cambié tantas frases, le, le, le acomodé aquí, le acomodé acá, y que, que a veces hasta se me olvida cómo quedó la pinche rola. Y, y, y yo pienso que, como usted ahorita, como tú que ahorita estás, que, ¿cómo se llama la canción? Es porque tú quieres asegurarte, pues, de que, de que tu trabajo, tu canción, tu, algo que tiene tu nombre ahí, grabado a un ladito, salga perfecta, ¿me entiendes? y, 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 y eso es, como te digo, siempre me, siempre me hace burla, no hay pinche tocada que me digan, hey, tócate esta, que saque la pinche letra, no mames, Jorge, cómo chingando te vas a ver tu pinche canción, es tu canción. ¿Sabes qué? Es que hay tantas canciones, tantas canciones que tiene uno, y tantas letras en la cabeza, que dices, pinche madre, o sea, no sube una consola, ¿no? Para secarlas todas, pero ya me acordé el nombre, se llama Como Matas Mueres. Como Matas Mueres. Ahí está la rolita, ahí viene, y la rola está bien fuerte, mire. Sí. Está buena la rola, después de esta. No, no, es porque tú eres el compositor, ¿verdad? No por eso, sí, no, aclarando, esta rolita, el compositor es Rutilio Aguirre, es un morrillo que le gusta bien mucho la música, le gusta componer, le gusta cantar, le gusta todo a ese morrillo, ¿no? Se llama Rutilio Aguirre. Me dio la canción y confió. Sí. ¿Sabes que esta canción me gusta para ti, ¿no? Confío en ti. Confío en mí. Dice, ¿sabes qué me gusta para ti? Es mi primo. Sí. Es mi primo, somos como primos segundos. Ok. Pero el morro es de ley, y cuando me manda la rola, yo la escucho, diga, cabrón, dije, estoy oyendo la canción, y le puse atención a las palabras. A la letra y todo. Y me fue ganando, me fue ganando, me fue ganando, y me envolvió la canción, y yo dije, ¿sabes qué? La voy a grabar. Esta la voy a grabar. Y la grabé. Entonces, vienes, bueno. Te voy a cantar un pedacito de esa canción. No, para que veas, dice, Ay corazón, cómo eres bruto, cuántas veces te lo dije, lo que siembres, al levantar hace fruto. Esa rolita, imagínate esa palabra, lo que siembres, al levantar hace fruto. Está hablando de una persona que, está hablando de un vato, de un hombre que tenía muchas mujeres, pero entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, tenía una, tenía una que esa, esa una, esa mujer lo quería, lo amaba, lo aceptaba realmente como era, pero él, por andar mirando todas las estrellas, perdió la luna. No, no, eso habla de la canción. Y a muchos nos pasa lo mismo. A mí no. No sabemos valorarlo. Ok, no, no, ok. Ay, 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 el compadre viene enamorado, no a mí, no a mí, a mí no, amor, saludos, amor. Ah, si nos está viendo, no, ah, sí, 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 pero mira, a cuántas veces, a cuántas personas no les ha pasado, que en veces tú te has enamorado al 100 y te entregas. Ey. O sea, que mujeres se entregan contigo que te quieren al 100, pero tú no las valoras. Ey. No las valoras, no las quieres, no las respetas, ok. Entonces, al rato te das cuenta que perdiste todo. De eso habla la rolita. Hablando de eso también, hay veces también que uno, como compositor, compone canciones a no necesariamente al sentimiento que uno está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Digo esto porque yo también compuse una canción que se habla de desamor, ¿verdad? A ver cómo dice la rola. Dice, Yo todo te regalaba, mi vida entera te daba, pero lo desperdiciabas cuando te ibas con él. Ahora vete ya muy lejos, donde yo no pueda verte, ¿para qué quiero recuerdos? ¿Para qué? Y después, ya un poquito más rato. Ajá, bravo, chicao. Un poquito más rato después, después de la otra frase dice, Y ahora vete que no quiero de tu amor, mi vida ya ha cambiado de color, no pienses que tus palabras ni traición, no, bueno, no pienses que tus palabras ni traición, lastimó a este pobre corazón, las heridas que tu ausencia me dejó, con el tiempo se las llevo el viento, y ahora solo te pido este favor, no regreses mi amor, entonces, ¡Auch! Eso duele, eso duele. Buena, brother, buena, buena. Gracias. Entonces, mucha gente me dice, ay, güey, andabas bien adolorido, lo que sea, y muchas veces no es que uno ande adolorido, pero al componer se mete uno en una mentalidad que dijeras, si esto me pasara a mí, ¿cómo me sentiría? ¿Verdad? Y esto es algo que los acuerdos, actores, también pasa que para tomar o para salir en una película donde dicen, soy un boxeador o soy un boxeador, o hay una película que es un boxeador que perdió todo y que empezó todo, que empezó a, que tenía todo, lo perdió todo y empezó a rehacer su vida y todo el pedo, entonces se meten en una pinche mentalidad o sea bien madridona, o sea, se meten en un sentimiento para poder sacar la película adelante o para poder actuar de esa forma. Entonces los compositores como usted o quien sea se meten en una mentalidad bien madridona, como quien dice que aunque uno no esté adolorido en ese momento, o aunque uno de volada se siente bien adolorido. Hacer que la letra hable, que se sienta. Y eso es algo muy bonito y en la letra o la canción que me acaba de enseñar o acaba de cantar, acabas de cantar, sentí eso y eso es algo, lo más bonito puede de la música de que yo puedo sentir ese sentimiento que no sé si tu primo o tu primo. A él le gustan todas las canciones y corta venas, a eso le gusta decir. Pero pude sentir eso en las palabras, o sea, en ese momento sentí esto, sentí tal cosa, pero a veces no necesariamente uno siente eso, pero te metes en esa mentalidad o sea para poder crear eso. Exactamente, imagínate, es una rolita que es una rolita también que tiene mi primer disco, que dice, que tú vas a llorar sangre, te lo puedo curar, y querrás volver conmigo, muy tarde será ya, cuando yo más te quería, y mi todo te entregaba, a tus pies yo me rendía, y con traiciones me pagabas. Imagínate esa rola. No, pero aparte de eso, también, aparte de la letra, tiene mucho que ver la interpretación. claro, sí, también. O sea, o sea, la estás cantando, bonita letra. No, no, no me malinterpretes, es bonita letra, pero no nomás porque es bonita letra, la voy a escuchar. No, le tienes alimento que se requiere. el sentimiento atrás de la letra. Entonces, como la interpretas, o sea, dices, hijo de esa chingada madre, le metes bajas, altas, en momentos en que tiene que ir, en forma para que se escuche, que fluye, que fluye la canción, y aparte, cuando la cantas, dices, hijo de esa chingada madre, esta canción es para esto. ¿Sabes cuándo me pasó lo que dices tú? Cuando canté la canción del triste. Yo la canción del triste, la sequene. Cante un pedacito para que sepa la gente. Esta canción, dice. De lo alto al bajito. Dale la primera, lo alto. Lo alto. Dice, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió. Soy para la eternidad. Qué triste, dicen todos que soy. O sea, que siempre estoy hablando de ti. Ahí sientes así la emoción. Gracias. Dijera, que no estás cantando un perro, pues aplausos. Aplausos, chingados. Sí. Esta rola me pasó con esa canción porque, ¿sabes qué canto la rola? Una vez en el estudio, dos veces en el estudio, llego a mi casa, la escucho y a mí. Sí. Toda la gente me decía, oye, está bien, está bien, está bien, pero a mí no me daba el ancho. Sí. No me daba el ancho la rola. Dicían, no, 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 está bien. Iba al siguiente día y le metí otra vez, al siguiente día, otra vez, hasta que me llevé una botellita de esas. ¿Sabes qué? Yo una botellita de esas. Una de esas estuve, una de esas estuve. Llego, le echo, le echo, le echo, entré en calor y empiezo, empiezo la rola, la verdad, que es el príncipe de la canción, José José, fue la que lo hizo famoso a él, el triste, ¿no? Entonces empiezo la rolita, yo ya he entrado, ya ese día, pienso que yo andaba con sentimientos encontrados, así, adentro, te lo juro que emocionalmente yo no estaba bien estable. Sentías el desamor de los, cuatro o cinco amores pasados. Exacto, o sea, sentía todo ahí, ¿no? Entonces. A ver, explíqueme un poquito de eso que me estaba diciendo, disculpe que lo corte un poco. Discúlpame que te corte un poco. No estabas estable emocionalmente. A ver, explícame un poco. Yo no sabes, ¿quieres que te cuente por qué? Cuéntame por qué, cuéntame todo, aquí es, espérame, aquí es conociendo a los músicos y te quiero conocer. O sea, que primero, primero me emborracha, para que después, ¿por qué? Sáquenlo, sáquenlo. ¿Por qué crees que están las botellas? No, mira, no, mira, brother. No recuerdo exactamente bien, bien lo que, lo que, lo que era, pero emocionalmente me refiero a que lo que estamos hablando en la música, que a veces tú sientes que la gente no te responde como tú estás trabajando, la que la gente no te responde lo que tú estás haciendo y te, y te aguitas. Es un feo sentimiento. Es un feo sentimiento. te aguitas y es, no, ya mejor me voy a retirar. Es un feo sentimiento, al quererle echar todas las ganas que uno tiene, echar las ganas de todo el mundo y, y a la última que no te respondan de la manera que te gustaría que te respondiera. Exactamente. Entonces yo estaba aguitado por todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues llegué y la canción la pueden, la pueden ver en mi canal de YouTube, el video, la rola. Ahí vamos a poner unos, unos links también para que la vean, ¿eh? Cuando la, yo, ahora, ahora yo escucho la rola en mi carro, le subo a todo volumen y digo, qué padre como la canté, el sentimiento que le metí. Y me siento feliz con el trabajo que hice, la verdad. Escuché el, el, el disco en vivo, las grabaciones en vivo. Bueno, no, no es en vivo, ¿verdad? El disco que tienes. El completo. El disco completo que tienes. Lo escuché. Escuché las otras canciones que también tenías en el YouTube, pero no hay una canción que pueda ver yo igual que la que tienes con el triste. O sea, o sea, en el, en el, en la canción el triste, a lo mejor porque también yo canto, también yo tengo algo de oído en la música, ¿verdad? Sí. Pero. Y también tienes el sentimiento que te, que te llega la rola. En ese, en esa canción, escuché, aparte de la buena voz que tienes, y hay, hay que ser, hay que ser sinceros, tienes, tienes una buena voz. Gracias. No nomás escuché la voz, escuché el sentimiento que tenía la canción. ¿Me entiendes? Y la interpretación de cada palabra, ¿no? La interpretación de cada palabra que, 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 hasta yo sentí que tú lo sentías. Si, si, si se escucha, si puedes entender lo que estoy diciendo. ¿Gio? Lo entiendo, si lo entiendo porque, ¿se entiende? ¿Se entiende? Es que, ¿sabes por qué se entiende? Porque no es lo mismo decir, los mares de las playas se van, no es lo mismo decir, los mares de las playas se van. Es, es, la interpretación es. Que le sientas, que sientas que el mar se está yendo de la playa, y tú le estás diciendo, no te vayas. O sea, ¿no? Entonces, sí, le metí, a la rola le metí todo el sentimiento. Aparte de las canciones que tienes en el disco, me gustan muchas, como te estaba explicando hace rato. ¿Para qué quieres volver? Es que eso es de mí. De mi verón, vale, padre. Oye, el pedacito del, del coro dice, no quiero volverte a ver, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. Échale. ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y me echaste al olvido. Cinco. ¡Auch! ¡Ajá! No, oye, broder, La rola de primero mole. Una bien, la que hizo famoso, la rola que hizo famosa a los Yonex, se llama El Títere. ¿Quién conoce El Títere? No, pues quién no. No me sé la letra yo, padre, pero... No, broder, tú tienes que decir que sí te la sabes. Yo sí me la sé. No, yo sí me la sé. Te llega y la rola empieza bien bajito, pero bien matadora. Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante. ¿Ya te suena? No, sí, me la sé, bueno, me la sé hoy. Ok, el corito sí. En tus manos fue un títere, títere, un títere, manejado a tu antojo, a tu capricho. Esa es la neta. ¿Cómo le digo? Es que esa rola es un ícono, o sea, es un ícono mexicano, que toda la raza la conoce. Pues cómo no. No, pues sí, sí. Una pregunta, ¿tú has llegado a ser un títere? ¿Tú has llegado a ser un títere? A ver, a ver, todo el pinche tiempo. Como dicen mis amigos, los gringos, don't be liar. A ver. Todo el pinche tiempo, vale. ¿Todo el tiempo eres un títere? Todo el pinche tiempo. No hay pedo. Pero me quieren. ¿Sabes? Entonces se compare, le queda la canción, la de déjenme llorar. Oh, that's my shit, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar. ¿Cómo llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos. Los dos. Alguien regresó y le habló al oído para convencerla y ella se entregó por algún motivo. No que no te caiga la segunda. Diablo, no que no te caiga la segunda. ¡Qué bárbaro! No, no, no. Sí, la neta, esas son las canciones que queman, la neta. Y también porque crecí con mis papás escuchando ese tipo de música. La mejor, ¿no? Mi mamá, mis papás. Aparte de que son buenas canciones que pegan al alma y que todo el pedo, uno tiene ese sentimiento, no, no sentimiento, uno tiene esos recuerdos. Gracias, Gio, gracias. Yo antes, cuando no se ve inglés, ahora ya es inglés. Ya es inglés. Y yo decía, cuando uno tiene esos remembers. Porque remembers esos recuerdos, ¿no? los remembers de repente está, pues, pero, oye, ¿te acuerdas la rolita, la rolita, la de, la de, he tratado en vano de olvidarte y pensar que tú nunca me quisiste que solo fue un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues, al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues, solo me fingiste. y ahora solo camino por la vida llorando por ti mi gran amor pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra venga mi dolor. no te guardo rencor, pues, al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. qué ironía, pues, solo me fingiste. Ay, brother, qué bárbaro. Yo te aplaudo, yo te aplaudo. Oye, a pesar de que este camarada es de RBD para acá, se la sabe. Se sabe la rolita. no. No, le digo, pues, todas esas son las canciones que 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 puedes prender en el carro y claro. su chingada madre me entra un pinche sentimiento de dolor y que la madre, aunque uno esté bien contento, sentimiento de dolor es que mi corazón no siente. No, la verdad que es que por eso yo le puse éxitos. Por eso el tema se llama, el disco se llama Éxitos Comanda a mi Estilo. Exacto. todas las rolas de ese disco, imagínate, la canción la de En realidad solo quería felicitar y te ya lo ves con tu nuevo amor y que sigan adelante En realidad todas mis cartas eran bromas ya lo sé y mis palabras fueron puras soledad En realidad yo ya tengo quien me quiera lejos de aquí lejos de todo lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería solo mentir Solo estaba jugando si eso es jugué contigo ya lo ves Olvida ya la tarde que te habés tirados en la arena que yo ya olvidé y sé feliz como debes de ser y olvídate de mí Son rolas que llegaron para quedarse la verdad Pero hay que también saber que la interpretación es también la que los elevó la canción de lo que pudo ser Exacto Oye la canción de Pepe Garza ¿Cuál? No sabes la rola de Pepe Garza chingona que también viene en ese disco ¿Cuál? Ese que te llama a las 3 de la mañana Cheo Duraquense Y te pone una canción romántica Échale Ese que te lleva en la libreta una tarjeta Y te dice que te ama ¡Eso! Ese que se entrega el corazón con la mirada y tú como si nada Oye esa rola Esa rola es un putazo ¿No? No, no, no Ese loco soy yo Todos son buenas Todos Con una buena interpretación todas las canciones están buenas Pero Hablando de interpretaciones y todo el pego ¿Qué crees? Bueno En temas de la música regional mexicana ¿Tú sientes que algo le está faltando? ¿O no? ¿Al regional mexicano? ¿Sabes qué le está faltando? Que nos que estemos que nos unamos más Mira toda la gente del reggaetón cómo se están uniendo todos los reggaetoneros Todos se están uniendo Y en el regional hay mucho ego y no dejamos no dejamos que no nos queremos unir Si hiciéramos eso nos uniéramos más todos créeme que hiciéramos un buen trabajo y haríamos la diferencia como mexicanos que somos pregunto eso porque tú tienes un aparte de buena voz traes un estilo más como no quiero decir antiguo ¿verdad? porque antiguo se escucha muy tradicional Ahí te va Eso ¿Le cortas eso por favor? Eso tradicional tradicional Habla así tradicional Tienes un estilo tradicional que a mí honestamente me gusta mucho ¿verdad? Eso nunca pasa de moda Algo que nunca pasa de moda Entre los últimos años sea las canciones o lo que está pegando se ha apartado un poco de lo que es la música tradicional Hay han habido buenos corridos buenas canciones y todo eso pero un poco retirado de lo tradicional En ese aspecto ¿Te refieres a que llegan pegan son un hitazo y luego se van? Me refiero exactamente a que pegan un rato no se vienen a quedar como no se han quedado como lo que es un Antonio Aguilar lo que es un Pepe Aguilar lo que es un Vicente Fernández Alejandro Fernández y aunque Alejandro Fernández se ha retirado un poco de lo que es lo tradicional se ha metido en pop se ha metido en lo que sea y ha querido regresar lo que sea pero pero todavía tiene uno en memoria las canciones de claro de él hablando de de las grabaciones y todo el pedo cómo ha sido tu experiencia grabando o sea mucha gente cuando escucha una canción y todo el pedo pues nomás escucha los que serán tres minutos y cincuenta segundos tres minutos treinta segundos este compadre llegó a un tema bien fuerte déjale un traguito por ese tema que bárbaro saludita brother a ver sigue preguntando cuál es la pregunta la gente la gente nomás ve esos tres minutos y treinta segundos tres minutos y cuarenta segundos cómo ha sido tu experiencia grabando hermano ha sido un caos el primer disco fue escuchar la música no me gusta no me la rola no me gusta una vez me dieron una canción se llama la rola el puente gris estaba cantada pero sin ningún lado y yo la tenía que sacar adelante la rola yo qué voy a hacer con esa canción no me daba no la sentía la rola yo no sentía la canción pues llegué al estudio la estuve practicando practicando y yo le decía no, no la siento no la siento no le llego a la rola no, yo no sé la letra de este compositor no, no, no no sé y yo me desesperaba y voy llegando al estudio cuando escuché el resultado dije puh sí neta dije pinche madre dije qué chingada qué rola tan chingona entonces ahorita mucha gente me la pide oye esa rola el puente gris el puente gris el puente gris porque un pedacito de esa rola dice el puente gris que no termino de cruzar se me hace eterno poderme despertar y la rola tiene altos y bajos porque imagínate llega poderme despertar qué grande fue el amor y que te entregué qué oscuro es el puente gris de tu abandono esos saltos así como que o sea voy a empezar así 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 subo hasta arriba y luego bajar y luego no sabía qué hacer fue un caos esa grabación y después cuando la escuché fue una satisfacción el disco éxitos con banda mi estilo fue lo mismo llegamos a los moches sinaloa yo estaba grabando yo le decía yo le decía al ingeniero oyes pero la rola yo voy a hacer eso cómo voy a hacer eso cómo voy a sacar eso adelante no te miento en varias canciones hicimos en una en una en específico que es mía hicimos Mickey Mouse porque yo la canción yo la tenía escrita de una forma y llegué ahí y yo la tenía la tenía cantada de una forma la melodía y llegué ahí y la tuve que cantar de otra de otra forma me tuve que ir diferente entonces pero sabes que al final del día es bien padre es bien padre sentarte escuchar la música los instrumentos la guitarra la guitarra te va hablando y te va diciendo lo que tienes que hacer entonces déjate fluir la garganta ojalá exacto la gente no no ve eso no ve eso porque igual son tres minutos treinta segundos por lo regular tres minutos treinta segundos la canción pero mira la gente escucha tres minutos treinta segundos pero pero grabamos hasta las cinco de la mañana empezando desde las diez de la mañana diez de la mañana a cinco de la mañana grabando y eso es algo que también quiero que salga a luz pues que salga a luz que digamos no necesariamente para que la gente valorice algo más pero para que tenga un sentimiento de que mira esa pinche canción duró hay disculpe duró tres minutos en la radio duró tres minutos pero son dieciséis horas que está el artista grabando para que aunque no valorice esa persona la canción aunque sea tenga el sentimiento de decir este artista le metió su su tiempo le metió su empeño todo todo como quien dice todo le metes imagina un video musical que trabajas diez horas para que la gente mire dos minutos y medio exactamente y como digo hay veces miramos a un artista a un cantante a un y decimos no pues toca bien más no sabe cuánto tiempo tiene ensayando cuánto tiempo tiene cantando cuánto tiempo tiene que que la escala no salió y que me duelen los dedos y que me sangran y que la madre y que todo el pedo que me chingué los dedos es que uno nunca ve eso y esto es lo que yo quiero que vea la gente con este proyecto que tengo mano a toda la gente es mucho trabajo es mucho trabajo créeme lo que si hacemos una entrevista de 24 horas nos quedamos cortos neta 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 nos quedamos cortos bueno pero en este momento vale te quiero agradecer la neta por llegar aquí por llegar y hablar conmigo a platicar a la gente de lo que has hecho de quién eres de de todo el esfuerzo que le has metido a la música que es algo muy bonito siendo cantante estoy seguro que que no sé si satisfecho es la palabra pero pero estás contento en en lo que estás haciendo verdad entonces quiero a ver si me puedes decir dónde te pueden seguir la gente que nos está viendo claro que sí brother mira brother brother Oswaldo López es un cabrón es un cabrón es un cabrón que no se rinde que no se rinde y que siempre está luchando por vencer este sueño ese sueño este sueño que tengo de ser de llegar a muchas familias a muchos corazones y llegar a escenarios grandes no ese es Oswaldo López y para que la gente me siga es muy fácil búscame en Instagram en Facebook en YouTube en Twitter donde tú me busques hasta en Google Oswaldo López con B de Bueno es todo Oswaldo como Oswaldo López con B de Bueno eso no B de Burro no B de Burro B de Bueno Oswaldo López como B de Bueno Instagram Oswaldo López Music Facebook Twitter todo Oswaldo López ahí estamos bueno padre muchas gracias la neta estoy más que más que contento que hayas aceptado la invitación que te dimos para llegar aquí al programa y a mí muy contento estoy de que de que hayas aceptado la invitación de que hayas llegado de que hayas tomado porque ya te veo un poco un poco un poco pa guay más gracias gracias y por la neta bien contento con 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 la plática la conversación lo que has hecho los obstáculos que que has vencido y lo que falta la neta y entonces quiero despedirnos con con decirles gracias a todos por por ver el video por seguir a Osvaldo López y a mí por por tener un interés en la música y y y muchas gracias por todo eso Osvaldo muchas gracias padre te agradezco mucho y y un placer muchas gracias gracias a tu programa mucho éxito mucho éxito sigan aquí al compadre también en todas sus redes sociales síganlo aquí su amigo Osvaldo López con B de Bueno ahí estamos últimos saludos últimos saludos para los que guste saludar a la gente que lo sigue a usted a a a la gente que tiene con usted en el proyecto a a contigo 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 un chingo un chingo ok saluditos a sus amigos Osvaldo López con B de Bueno a Marco López a David Lara a Marco Ruiz a Graciela Beltrán Rosenda Bernal Rogelio Martínez a Paquita la del Barrio a toda esa gente a todos los artistas a todos mis colegas a todos a toda la gente que me está siguiendo en todas mis redes sociales les mando un abrazote bien fuerte un besotote que Dios me los cuide y me los bendiga y pronto esperen más de mí bueno muchas gracias muchas gracias Gio mi compa Gio Staro en las cámaras su compa Jorge Razo mi compa Osvaldo López muchas gracias ahí nos vemos para la otra a la sí mira compa de bueno eso compa de bueno muy bueno ahí está y y y y y y y Gracias.